¿Por qué los cocodrilos tienen una boca tan grande? Los cocodrilos tienen una boca grande para poder atrapar y comer presas más grandes, así como para regular su temperatura corporal. Cuando hace calor, los cocodrilos abren la boca para exponer más superficie aérea a la brisa, lo que les ayuda a enfriarse.